Ves que consumís inmigración en mi nación en ti Me quedo sin voz, pero tengo calma Tengo flow y te parto el alma 3, 2, 1 Están features totally Jodaman 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 ¡Felera! 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 Y dispare, pongale una base de doble tempo para que el niñito gane Para que el niñito gane, cada vez que venga clamando la rima Te puedo demostrar que pasa que estás muy muerto Cada vez que voy haciendo la palabra, te das cuenta que el ritmo te desconcierto Porque voy clavando rima, tu moto es muy elevado Mi hermano no me pasa, pude ganar cuando yo pego la clavo Dejando todo el estilo violado, cada vez que el ritmo te va a dar cuenta que no me va a gustar ni el jurado Jurado, ¿están listos? ¿Estamos todos listos? A la cuenta de Julio La Toca ¡Gracias! ¡Fuerzo aplauso para México! ¡Venga todos los competidores! ¡Por favor, todos los competidores! ¡Fuerzo aplauso para México!